Aquí en el Banco Credit Cop, en un momento muy especial, muy importante, bueno, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, me dijeron que va a haber hasta agasajados, así que todas las autoridades presentes. Bueno, cuéntenme un poco cómo viven ustedes este día. No, lo vivimos con inmensa alegría. Al principio cuando nos llegaron las sugerencias de elegir una mujer, nos preocupamos, bueno, dijimos, porque viste, no es fácil. Toda una responsabilidad. Es doble responsabilidad. Bueno, hicimos una listita, miramos, pensamos, y bueno, hasta que elegimos una. Pero con una inmensa alegría porque no poner el énfasis solo en la homenajeada, sino poner el énfasis en todas las mujeres. Bueno, como gerente me imagino siendo parte también de este evento, te vimos corriendo, yendo y viniendo, muy ocupado. En la organización plena, sí, muy contento, mucha participación, lo cual nos pone contentos a toda la comisión. Sí, la verdad que es muy lindo y esperemos que salga todo perfecto. Vimos autoridades hasta municipales. Sí, 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 estaban invitados. El espacio a lo mejor nos quedó un poco pequeño, pero la idea era convocar a la mayor cantidad de gente, socios y autoridades posibles. Excelente. Bueno, cuéntenme un poco cómo se va a desarrollar, me cuenta alguna cómo se va a desarrollar este día, que sabemos que va a haber palabras, etc. Bueno, buenas noches. Sí, lo que hicimos, hicimos una preselección para encontrar la mujer para el 8M, para homenajearla, y bueno, salió quien se va a decir después, para entregarle una estatuilla especialmente realizada para este evento, y años anteriores se hizo otro tipo de tarea para el 8M. El año pasado se hizo algo con la municipalidad. Este año se va a hacer una entrega de estatuilla. Y así sucesivamente van a seguir haciendo este proyecto desde el banco que le dedicó. Bueno, y sencillo, pero creo que va a ser un acto sentido. Y muy importante sobre todo, porque, digo, ustedes como parte de esta comisión también se deben sentir homenajeadas y además tenidas en cuenta, digo, que esto es muy importante. Sí, es muy importante estar tenidas en cuenta en la sociedad, como mujeres, trabajadoras, y luchar por nuestros derechos de igualdad. Excelente. Bueno, la verdad que felicitaciones, bueno, también felicitaciones por estar aquí, por ser parte, por tener tanto entusiasmo para hacerlo. Y bueno, las vamos a dejar porque sabemos que estamos a minutos ya de arrancar. Exactamente. Agradecemos la participación de todos, como siempre, y de los medios por hacerlo público. Bueno, Nini, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá también, porque siempre nos acompañan y difunden nuestras actividades. Sí, encantamos. ¿Algo querían agregar? Sí, queríamos agregar que el Banco Credit Coop este año, por primera vez, hizo una gigantografía de todas las mujeres, las que trabajamos todas, en la filial del banco. A nivel nacional, que si querés, le podés hacer un paneo que está allá adelante. Enseguida lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Gracias.